¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos otra semana más a Protagonistas. Este es el tercero que tenemos. Primero fue Altuve, segundo fue Oltra. Y poco protagonista hay más esta semana que el autor del gol de la victoria y recientemente renovado. Enhorabuena por partida doble, Alejandro Sotillo. Muchísimas gracias. No se puede pedir más, vaya últimos días. No, la verdad que ha sido una semana muy completa. Victoria, gol y la renovación que se ha anunciado. Así que por mí genial, muy contento. Gol, si no me equivoco, corrígeme. Si no, primer gol como profesional en el fútbol profesional. Eso es, primer gol en la liga, por así decirlo. Luego marqué otro, pero ya en segunda B en la temporada del ascenso. Pero sí, este es muy especial por ser en el fútbol profesional. ¿Qué se te pasó por la cabeza en ese momento cuando ves que el portero se queda la pelota medio muerta y ves que puede ser para ti? Porque tú fuiste como loco por esa pelota, pero no fuiste el único tampoco. Quiero saber cómo viste esa jugada, si tenías muy claro que iba a ir para adentro. Si había alguna duda también, porque como digo, había también otra persona, otro compañero que iba por esa pelota. ¿Cómo viste el momento? Fue algo instintivo. Sí que sé que tenemos muy buenos rematadores, que Pedro es un sacador también que pone unos caramelos a todos muy buenos. Entonces sabes que siempre puede quedar algún rechace. Y tanto yo como Diego creo que tenemos ese instinto de ir a la segunda jugada. Y al final me adelanté yo por poquito porque también estaba él para empujarla. Y en cuanto lo vi que se quedó el balón suspendido, me salió instintivo ir hacia él y acabarlo en gol. Diego Zutut, dos protagonistas arriba, dos protagonistas atrás. Vaya comienzo de temporada de ambos, ¿no? Uno que no para de jugar y tú que juegas mucho por todas partes, estás en todos lados. Vaya pareja de centrales. Sí, creo que nos hemos complementado muy bien las veces que nos ha tocado jugar juntos. Creo que estuvimos muy bien defensivamente y tanto en la salida del balón creo que aportamos muchas cosas al equipo. Pero bueno, creo que ese es el camino que tenemos nosotros dos. Luego hay otros compañeros que también lo hacen fenomenal y en eso se basa el fútbol. En tener la competencia y que uno te haga crecer y mejorar. Y ahora renovado. No has tenido bastante con cuatro temporadas aquí con esta. ¿Qué quieres todavía? Dos más. Hasta 2024. Si me equivoco te pillará ya con 26 años. De los que seis los habrás pasado aquí. Digamos que un pelín a gusto estás. Desde el momento en que firmé aquí me sentí como en casa. Siempre me he sentido muy querido, muy arropado por el club, por la afición, por la directiva, por todos. Y para mí es un placer poder seguir continuando aquí con todo el equipo y seguir creciendo de la mano del Fuenlabrada. Porque creo que es mutuo. Ellos quieren crecer. Yo quiero crecer y creo que es una comunión perfecta. Van cuatro temporadas en las que casi siempre has sido muy protagonista. Salvo la temporada en la que te lesionaste, final del anterior. La temporada del ascenso, luego ya la siguiente te pilló muy mal, tardó en recuperar eso. Quizás esta temporada sea la que arrancaste con menos protagonismo. Quizás porque está muy bien Puli y Dieguez. Y ahora ya, sin embargo, otra vez estás ahí en la posición y con todo ganado. Quiero saber un poco sobre ese comienzo de temporada en el que había más opciones por delante de ti. Y si piensas que si no hubieras ido por las lesiones también hubieses dado igualmente ese salto. Que estabas también muy metido en la dinámica como para entrar y rendir como lo estás haciendo. En final, el fútbol siempre se trata de esperar tu momento. Tienes que esperar tu momento y aprovecharlo cuando llegue. Y para aprovecharlo y estar listo cuando llegue tienes que seguir entrenando y trabajando como el que más. Y tener una fortaleza mental para estar preparado el día que te dé la oportunidad el entrenador poder rendir y poder demostrar las cosas. Y creo que esa es mi mentalidad, como la de todos los compañeros que están en una situación a lo mejor que no entran. Siguen entrenando a tope para cuando el entrenador les necesite poder rendir. ¿Cuánto hay de trabajo duro atrás a la hora de defender? ¿Y cuánto hay de suerte en los buenos resultados, en los buenos números defensivos que tiene el Fuenlabrada como uno de los equipos menos goleados de toda la categoría? Muchísimo. Yo creo que este equipo crece a partir del trabajo defensivo. Para nosotros es el pilar. Cuando las cosas no funcionan en defensa somos sólidos. Es cuando podemos demostrar más en ataque y obtener los buenos resultados. Sin el trabajo que hacemos todos en el campo y en armonía para defender perfectamente, creo que no conseguiríamos los resultados que hasta ahora hemos obtenido. Y ahora Ponferradina. No hace falta decir que es un rival duro. Solo hace falta mirar la clasificación y mirar también algún que otro partido suyo para ver que no va a ser absolutamente nada fácil. Menos en el Toralín. Desde fuera da un poco para temerle. Ellos son un buen equipo, han obtenido muy buenos resultados, están arriba, pero nosotros vamos sin miedo. Creo que es un buen momento para dar un pasito adelante, es un buen campo, un buen rival y ahí nosotros nos tenemos que crecer y venir arriba. Para mí es un partido especial ya que allí me lesioné la rodilla y siempre tengo esa sensación de volver a ese campo y es un extra de motivación. Y creo que el equipo va a ir suficientemente preparado para saber que es una oportunidad para nosotros. Pues muchas gracias Alejandro, que volvamos a entrevistarte cuando haya otro gol, que esperemos que sea pronto, que lo tenga que pasar otra vez años. Muchas gracias. Y con eso nos vamos nosotros. Hasta la semana que viene, que tengamos otro protagonista, a ser posible otro goleador y ya que nos ponemos un hat-trick. ¿Por qué no? Pediré gratis. Hasta la próxima. Adiós.